En las últimas horas fue hallado el cuerpo sin vida de Jorge Mario Chalarca, el conductor de un taxi que al parecer perdió el control del vehículo y cayó a un precipicio en el municipio de La Ceja. Casi 24 horas duró la búsqueda por parte de organismos de socorro y bomberos de La Ceja, El Retiro, Río Negro, así como del municipio de Marinilla. Según las autoridades, el cuerpo fue encontrado por uno de los familiares del taxista que venía apoyando la búsqueda. El accidente se habría presentado en la vía La Ceja, El Huayco. Hasta ahora se desconocen las causas de este siniestro. Tenía mucha, mucha, mucha maleza. Era difícil, era hasta de dos metros. Los tapaba cuando ingresaban a esas zonas. Ya se recupera, pues las personas vuelven a subir. Y ya posterior, hacia las cinco pasadas, personas de la comunidad que estaban ayudando y familia. Realmente fue la familia, una persona del miembro de la familia que ubica el cuerpo, ubica el cuerpo de Jorge Chalarca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!